¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También nos acompaña el ciudadano profesor Rodolfo Salazar Ramiro, regidor de Educación. ¡Suscríbete al canal! Cuando el cura Hidalgo replicó las campanas de dolores para exhortar al pueblo a levantarse en armas contra el galchupín y de esa forma hacer valer su dignidad y su condición de persona. ¡Suscríbete al canal! 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 en donde la Escuela Primaria de la Libertad le es muy indispensable. Me es tan importante el hacer, el construir, el decir que se hagan las obras, por ejemplo, del Desayunador, de la Escuela Primaria de Utimashal, de la Junta Aseliar de Tatosca, como me es tan importante el decirles y agradecerles el que nos hayan dado la oportunidad a nosotros como Gobierno Municipal el hacer la rehabilitación de la Escuela Carlos de Tancur. Para mí es el agradecerles esta participación y decirles que lo hice con la mejor de las intenciones porque había compromisos que cumplir con todos los ciudadanos. Y es ese compromiso que a mí me hace todos los días. Muchísimas gracias, les agradezco infinitamente a todos los ciudadanos, ciudadanas, niños, niñas, jóvenes, señoritas de diferentes instituciones, a los directivos de todas las instituciones del municipio de Zacapuata. Agradezco su colaboración y saben que estoy para servirles. Muchísimas gracias, que tengan un bonito día. Muy amable. El 16 de septiembre de 1810, Naciones Independencia, Gloriosa 810, en el pueblo de Adores, Hidalgo la proclamó, ayudado por el pueblo, guerrero la consumó. Al toque de la campana, acudió la multitud a pelear por nuestra patria que sufría la esclavitud. Se eligió aquella noche con todos su antivagre.